Puesto, nos vamos para la segunda manga Atención, largaron Estándar en la zona de grilla Como siempre con las primeras 10 vueltas Vamos aquí a la categoría Junior Con Javier Chuenque nuevamente Queriendo ser de nobleta Queriendo ser guiñados Los hermanos Peña Peñado con Mejo Luis Peña Ahí pasando los hermanos Peña Al segundo lugar Pasaron al segundo lugar Los hermanos Peña Y en tercer lugar quedó Benjamín Peña Y estamos tratando de ver Si Benjamín Peña parece que no quiere darse por vencido El piloto de la máquina número 21 Los dos máquinas andan con el número 21 Pero vamos a ver Cómo se le va a marcar Según el 21X y el 21 a secas Y acá viene Javier Chuenque nuevamente Una vuelta más para el puntero Máquina número 7 Ya entrando al setor de la meta Cumpliendo ya la segunda vuelta Y ya nos están restando 8 para terminar Segundo de los hermanos Peña Tercer lugar para Benjamín Peña El cuarto punto de Jogeti Que en la manga anterior había tenido el segundo lugar Ya una vuelta más Atención Benjamín Peña No se quiere despegar De los hermanos Peña Atención ahí se está produciendo el duelo Puede haber cambio en el segundo lugar Nuevamente Benjamín Peña Intentando nuevamente Tratando de sobrepasar Al piloto de la máquina número 21 El color verde De los hermanos Peña Cuando restan 7 giros para concluir la competencia Javier Chuenque Que ya Ha ido madurando Constructivamente Todas las fechas Y ¿Por qué no? Más adelante Cuando ya Sea mayor de edad Lo vamos a tener en una categoría más Eseciente Pero nosotros No vamos a estar Ya una vez más Cumpliendo la vuelta Los pilotos De la categoría De los junior Y Benjamín Peña Nuevamente Se la está jugando El piloto de la máquina Número 21 Es el que está dando espectáculo Esta tarde Pero parece que los hermanos Peña Están ya Alejándose De su más cercano perseguidor Seis vueltas para terminar la competencia Jugando en estos momentos Javier Chuenque Va en el primer lugar Una bolsa más Ahí el equipo Ahí tranquilo Seguro Sabe que va En primer lugar Y ahí va No está exigiendo La máquina más de la cuenta El piloto de la máquina Número 7 En estos momentos Va en primer lugar De los hermanos Peña Tercero va Benjamín Peña Cuarto Tito Broghetti Pero la emoción Está en el segundo lugar Atento a las dos máquinas A la máquina verde Y a la máquina blanca Porque ahí está la emoción Ahí está la emoción En donde los pilotos Están tratando De sobrepasarse Puede haber cambio En cualquier momento En el Primer En el segundo lugar A menos que Benjamín Peña Se la juegue Por sobrepasar A los hermanos Peña Que en estos momentos Van en el segundo lugar Javier Cheque En una vuelta más Llamamos a la categoría Estándar Que tiene que ya Estar en zona de brilla Acá viene el segundo Ya pasó el tercero Ya pasó Benjamín Peña Por esperar En el cuarto lugar Que es Tito Broghetti La máquina número Cero cuatro Que recordemos Él ganó La copa Ilustre Con Municipalidad De Constitución Que se la dio Al piloto más destacado De una de las competencias Que se realizó En la séptima región De nuestro país Pero él no está Participando en la junior Está en la estándar Saben ustedes La estándar Es una categoría Más difícil que la junior Y parece que Los hermanos Peña Se la están jugando Ya están acercándose A Javier Chuenque Y Javier Chuenque Está peligrando En el primer lugar Pero Chuenque Tiene una máquina Muy bien preparada Una máquina Muy bien conservada Y eso es lo que Lo hace ir siempre En el primer lugar Ahí ya tenemos A las máquinas Atención Los hermanos Peña Se la están dando La corta diferencia A Javier Chuenque En estos momentos Ven primero Atención Ahí va a salir El Corcovado Nos retan ya Cuatro giros Y cuando pasen Cuando pasen Van a restar Cuatro giros ¿Cierto Mijiava? Van a restar tres Ah van a restar tres Atención Se la están jugando Los hermanos Peña Se la juzgaron Ahí por sobrepasar A Javier Chuenque Se la juzgaron Los hermanos Peña Pero Pero Javier Chuenque No le dijo No le dijo No le hizo El quince Y le dijo No El primer lugar Es mío Tercero sigue La máquina De Bencomis Peña El cuarto Tinto de Logueti El piloto De la máquina Número Cuatro Nuevamente se la estaban jugando Los hermanos Peña Por sobrepasar A Javier Chuenque Pero Javier Chuenque Ya sabe Que está sintiendo El acoso Atención Que cuidó Casi se trompea Se casi se trompea Javier Chuenque Pero controló Espectacularmente Esa máquina Como todo un profesional Está conduciendo Javier Chuenque Nos retan dos giros Para terminar la competencia Pero ya Ahí está saliendo Ya la estándar Mijeva Ya le va a salir a Carrasco Ya completando Nueva Tamás Acá viene Benjamín Peña Benjamín Peña El piloto de la máquina Número 21 Que en estos momentos Ahí está en tercer lugar Los hermanos Peña Por un momento Quisimos verlos En el primer lugar Pero acudieron En el perante menor Pero La experiencia conductiva De Javier Chuenque Les dijo No En primer lugar Sigue siendo mío Y ahora Entramos a la última vuelta Última vuelta De estas cuartas fechas Atención Que los hermanos Peña Hay que derrapar En el perante menor Y ahora entramos A la última vuelta Nos quedamos con el puntero Acá viene el puntero Javier Chuenque Máquil número 07 Ya pasando El sector del frenaje Ya pasó el frenaje Ahora Viene En el sector nuevo Ya va en demanda Del Corcovado Ya pasando El Corcovado La máquina 07 Y ahí va pasando El Corcovado Ya lo pasó Ahora va por el Bypass Ya pasó el Bypass Y ahora El Callejón Ahora el perante menor El perante menor Y ahora vienen de banda De la recta Le van a mostrar Bandera cuadriculada A ver la gente Del equipo de Javier Chuenque Que lo aplauda Queremos sentir el aplauso Atención Para ganar O ganar Ganó Segundo lugar Los hermanos Peña Tercer lugar Benjamín Peña Y vamos a esperar Al cuarto lugar A Tito Droghetti El piloto más joven De la categoría De los Junior Acá viene el cuarto lugar Viene Tito Droghetti Viene Tito Droghetti Cuarto lugar Viene Tito Tito Viene Cuarto lugar Tito Droghetti Viene Tito Droghetti Viene Tito Droghetti